Buenos días, cuántas almas juntas, queridas almas, muy bienvenidas. Tengo un speech que es un poco largo y con el respeto de quien lo escribió, lo voy a obviar, perdón. Me es muy grato, siento mucho placer y un honor estar con todos ustedes una vez más. El desachate número 29 es el que estamos comenzando, el desachate del alma. Y hace 29 años, en este lugar precisamente, se iniciaba, nacía el desachate del Círculo Uruguayo de la Publicidad. Así que gracias a todos por su presencia, la vamos a pasar muy bien. También hay conferencistas de primer nivel a lo largo del día de hoy y a lo largo de mañana. Ahora es simplemente invitar a hacer uso de la palabra al presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad, Antonio Oliva. Buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos por estar. Y gracias a cada uno de ustedes y a las individualidades de cada uno que nos permiten formar esta gran cadena que es de los que trabajamos en comunicación. Esta gran cadena humana que nos identifica. Quiero agradecerle especialmente a Paulina que me está pidiendo que sonría, por cómo apunto ahora. A Gonzalo Geravide y a todo el equipo que se puso al hombro en el desachate. Desde la presidencia del Círculo y todos mis compañeros de directiva son conscientes, sin ellos no hubiéramos podido hacer este desachate. Así que bienvenidos y gracias a todos por estar. El lema es juntarnos nos hace mejores. Y hoy tenemos junto a nosotros, yo diría el dueño de la casa, que es el alcalde de Piriápolis, el querido Mario Invernisi. Bienvenido. Por acá, por acá Mario. Yo sé que estás en estado atlético, pero por las dudas, vení por acá. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, es un placer tenerlos acá. Y bueno, decían, el primer desachate se hizo en Piriápolis, en la casa grande que hizo Francisco Piriá, que fue uno de los primeros grandes publicistas del Uruguay. Ustedes sabrán y verán por ahí que él vendía su producto en base a la publicidad y con la picardía de aquellos momentos. Bueno, muchachos, gracias por estar acá. Y una pequeña reflexión, ya que esto es el desachate del ánimo. La publicidad significa hacer público algo, significa generar empatía entre la marca, el producto, la idea, la persona, a través de los medios que ustedes manejan, y que yo no sé bien cómo son, pero es así. Y más de una vez se van a encontrar con un dilema, pienso yo, que es publicar, hacer publicidad sobre una marca, sobre un producto, sobre una persona, sobre una idea de la cual cada uno de ustedes no empatiza directamente. Exactamente. Bueno, es un desafío ético y un desafío moral. Por eso yo pienso que este desachate del alma, porque ese es el asunto. Si no nos desachatamos el alma, marchamos a la vez, marchamos el espiedro. Y bueno, ese es el desafío. Gracias por estar acá, gracias al Círculo por haber elegido Piriápolis, gracias a todos. Gracias, Mario. Ahora le damos la bienvenida al señor presidente del desachate, Gonzalo de Llanavide. Es terrible cuando alguien sube con una carpeta, porque sí que va a leer mucho. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos todos o casi todos acá o por ver a TV. Hay una boya, hay una boya, señalando a los piñapolenses y a todo el mundo dónde se está haciendo el desachate. Estos dos días, ocho conferencistas, todos ellos, intelectuales de primer nivel, destacadísimos en sus áreas de trabajo y de acción, van a estar presentes acá y estuvieron todo este tiempo pensando en este asunto, en esta cosa que llamamos publicidad. Han hecho ese esfuerzo y lo van a hacer hoy y mañana. Si nosotros ponemos el alma, si hacemos el esfuerzo de poner el alma, entonces podemos llegar a vivir una gran experiencia colectiva. Y todos los años, lo que nos vuelve a enseñar y a recordar el desachate, como todos los días en el trabajo en agencia, es que la inteligencia no es un fenómeno individual, es un fenómeno colectivo. Sí, podríamos haber llamado a este desachate el desachate del esfuerzo, pero en estos tiempos hedonistas y de librandal que vivimos, no hubiéramos vendido un solo ticket. Somos publicistas y le pusimos el desachate del alma. Vamos a estar juntos con el mejor humorista vivo del Uruguay. Con uno de los más destacados sociólogos y pensadores de la postmodernidad. Un lujo tenerlo en Piriápolis, en Uruguay y en Latinoamérica. Con el sabio de la tribu, que es además el líder de opinión uruguayo con mayor influencia en el mundo. Con filósofos, comunicadores, publicistas, biólogos, ingenieros y artistas en el desachate del alma. Porque juntarnos nos hace mejores. Pusieron también el alma el presidente, la directiva del círculo y la comisión del desachate, Pilar, como siempre. Las hacedoras de belleza, María Eugenia y María José. El gran todoterreno Morandeira y su equipo. Palo Medina y el jurado del festival. Ama Creative, todo el equipo de comunicación. Gracias, Gerba, gracias, Colo, Lucía, C, Carlos, Matías. Gracias a Francisco Piria por alojarnos, un colega publicista, Piria. Den la noticia, Piria era publicista. Pueden ver muchos de sus avisos si recorren los corredores de este hotel. Gracias a Giorgio Carlevaro, hacedor de los valeros, al colectivo Ituzangó por su arte. A Ide, a María Eugenia, perdón, a Ida, a Circe. Las poetisas uruguayas que van a escuchar, gracias a la voz de María Mendive, cuando pasen por ahí, por la plazoleta Idea. Y gracias a los espónsores, al municipio de Piriápolis, gracias a Mario Invernisi, a la Intendencia Maldonado, a la Embajada de Francia, al Ministerio de Cultura, y a todos quienes colaboraron con el Desachate del Alma. Gracias, Gallego, por recibirnos en tu tierra y prestarnos tu voz y tu bonomía. Habiendo dicho por primera vez la palabra bonomía, en la historia del Desachate, te cedo a vos la palabra. Gracias, Gonzalo. Sí, efectivamente me siento en la tierra. Simplemente, como información para ustedes, las preguntas que deseen realizar a los conferencistas, hay un teléfono que es el 092-187-838, 092-187-838, para que después de las conferencias, nosotros podamos hacerle dos, tres, o hasta cuatro preguntas, si el tiempo lo permite. El programa de ambos días está en el reverso de sus gafetes, linda palabra, gafetes, perfecto, impreso a la entrada de esta sala y en la web desachate.com. Las conferencias, ya lo dijo Gonzalo, las podrán ver, se pueden ver en Vera TV, así que avísenle a aquellos compañeros, amigos, que no han podido estar hoy acá con nosotros. El Wi-Fi es Argentino Hotel, la clave, tu espacio, lugar. Argentino Hotel, clave, tu espacio, lugar. Quizás esta clave cambie en la tarde. Si es así, les comunico. Bueno, y ahora también llegó un momento de agradecimientos. Gonzalo hizo los suyos y yo voy a hacerlo con las marcas, con las empresas, que gracias a ellas podemos hacer este encuentro año a año y que son, en este caso patrocinan Universidad Ort, Diario del País, Argentino Hotel y Antel. El auspicio, DAB, El Observador, L'Oreal, Calco, Pulinter, Pilsen, Martini, Oriental Films, Bimbo, Jugos Bon, Pepsi, Arcor, Mercado Modelo, Sandy Mac, Salus, Mundo Mac, McDonald's, El Chaná, Océano FM, Yogurísimo, Saguan, Pop Concept y la Embajada Francesa. Agradecimientos al Ministerio de Turismo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Educación y Cultura, por declarar de interés nacional al desachate 2018. El apoyo del municipio de Piriápolis y la Intendencia Municipal de Maldonado. Agradecimientos también a UDAP y AB, ADM, Cámara de Enunciantes, AMPRO, CUAM y ALPU, por el apoyo y la difusión del evento, al igual que a todos los medios y AMMA Creative. A todos, sinceras gracias. Y ahora, ya nos introducimos a lo que será la primera conferencia de la mañana. Viene con la llave para abrir las conferencias y es el querido Facundo Ponce de León. A Facundo, le decía, a Facundo los conocemos como comunicador, conductor de TV y productor audiovisual, pero hoy nos va a hablar desde su otra pasión que es la filosofía. Es en su calidad de filósofo y pensador que lo convocamos. En el 2001, Facundo se licenció en filosofía y también en ciencias de la comunicación. Ese año comienza su carrera en la Universidad Católica. Actualmente desarrolla una línea de investigación antropológica vinculada al cuidado de las personas en el final de la vida. Trabaja como periodista y conductor en diversos medios, en prensa escrita y televisión. Ha vivido en Uruguay, vive en Uruguay, España y Suiza. Se doctoró en filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid. En paralelo, comenzó una colaboración artística con Daniele Finzi Pasca y su compañía. En 2012, junto a Juan Ponce de León, genera la productora Mueca Films. Ha realizado proyectos documentales en más de 10 países. Y ahora, Facundo es el conferencista del Desachate del Alma, Primer Conferencista y el tema Las Novedades de los Muertos. Bienvenido, Facundo Ponce de León. Buen día. Gracias Elle, gracias Pilar, gracias Nico por preguntarme con qué tema abrir y poner este de Nina Simone. Gracias Miguel que me trajo ayer de noche. Para mí hay solo una manera de desachatar el alma, que no es patrimonio de nadie sino de todos, y es inyectarnos tiempo adentro. Los autos funcionan con nafta. Nosotros, como seres humanos, funcionamos mejor si nos hinchamos de tiempo. Y justamente el tiempo tiene que ser mucho más que el que dura nuestra corta vida. Cuanto más tiempo nos cargamos adentro, menos desachatados estamos. Entonces, la charla de hoy, voy a poner un cronómetro para más o menos seguir el tiempo, pero la charla de hoy el objetivo es tratar de conversar con ustedes sobre los últimos 2.500 años de historia. Y lo primero que quería comentarles es que nos preocupan las mismas cosas hace 2.500 años. Nosotros, seres humanos, nos preguntamos lo mismo, exactamente las mismas preguntas, por lo menos desde el inicio de la filosofía, es decir, siglo VI antes de Cristo. Y lo que nos preguntamos, en realidad, se puede resumir en cuatro macroconceptos. Esos cuatro macroconceptos son Dios, naturaleza, sociedad y hombre. Todas las preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida tienen que ver con estos cuatro grandes conceptos y las relaciones que hay entre ellos. No cambió nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa de una época a otra? En Occidente vivimos cuatro épocas, que las vamos a repasar muy brevemente ahora. Lo único que cambia es cómo se organizan. La primera época que vivimos nosotros se llama la época antigua. Está dominada básicamente por dos culturas, que son la cultura griega y la cultura latina. Muchas cosas nosotros nombramos, por ejemplo, Dionisios y Baco, es el mismo Dios. Dionisios es el nombre griego y Baco es el nombre latino. Hace 2600 años, cuando surge la filosofía, básicamente lo que surge es que tratamos de explicarnos las cosas sin apelar 100% a deidades, tratando de lo que se llama una explicación racional o racional mítica. El primer filósofo de Occidente, que es Tales, se hace esta pregunta. ¿De qué está hecho todo? Todo, todo, todo. ¿Cuál es el elemento que explica el cosmos? Y él dice, es el agua. Todo va y viene de un estado acuoso. Es considerado el primer filósofo de la tradición occidental. Después de él vino Anaximenes, que le dijo que no, que estaba equivocado, que no era el agua, que era el aire, el pneuma, de ahí el pneumático. En realidad, todo lo que explica es esta exhalación, este soplido, que es lo que da vida a todo el cosmos. Ahí está Anaximandro, ahí está Parménides, ahí está Heráclito, que, por razones que yo no sé, pero es el más conocido. Heráclito se pelea con ellos y dice, no hay un elemento que explique el cosmos. En realidad, el cosmos es puro devenir. Fluye, utiliza la imagen del fuego. Es como el fuego, dice. Cuando uno mira una fogata, es siempre la misma y es siempre distinta al mismo tiempo. Por eso nos quedamos siempre, de hecho, ayer de noche en la cena, había un fuego y te quedas mirándolo el fuego. Heráclito decía, así es el cosmos. Por eso, por ejemplo, la fotografía es siempre mentira, porque detiene algo que no se detiene, que es el tiempo. El tiempo está todo el tiempo vibrando. Y detenerlo es siempre falso. Todo es puro devenir. Se pelea con Parménides así. Y llega Sócrates, que cambia. Entonces, la naturaleza, lo que está en el centro, es lo más importante. Sócrates cambia y dice, no tenemos que explicar el cosmos, no tenemos que ver cuál es el elemento, tenemos que ver qué somos nosotros. Si nosotros nos logramos explicarnos a nosotros mismos, vamos a haber explicado el cosmos. Y ahí, bueno, ya lo conocen, se paseaba por el agora, que básicamente sería hoy pasearse por internet y las redes y todo. Estaba donde sucedían las cosas, en el espacio público, justamente, preguntándole a un médico, ¿qué es la salud? ¿Qué es estar sano? ¿Es simplemente no estar enfermo? ¿O algo más es la salud? Y iba ahí con un guerrero y le decía, ¿qué es ser valiente? ¿Es siempre ir al frente? ¿O también es saber estar en la retaguardia? ¿Cómo se define la valentía? Y le preguntaba al abogado, ¿qué es ser alguien justo? ¿Qué significa la justicia? ¿Cuándo se puede decir que una cosa es justa? Es lo que tiene que ser. Y así Sócrates se paseaba con esta frase que pasó a la historia, solo sé que no sé nada, porque él creía que el que sabe es el otro. Él decía, Sócrates era hijo de una partera. Y él decía, yo hago lo mismo que mi madre, solo que yo ayudo a parir ideas. Así como un parto tiene una complicación, hay que saber pujar, hay que saber respirar, hay que saber apretar para que el niño haga ese tránsito del vientre al mundo. Lo mismo, dice Sócrates, pasa con las ideas. Tienen que parirse. Y yo ayudo a parir ideas. Eso se llama mayéutica y es el método de Sócrates. Y con Sócrates, digamos que la filosofía occidental tiene ese vuelco, vuelco que sigue hasta el día de hoy. Después, la civilización griega da paso a la civilización latina, ahí está Roma, siglo VI al siglo V, después de Cristo. Ya estamos repasando mil años. Ahí, en el siglo IV, en el 300, Constantino, emperador romano, empieza a decir que el cristianismo puede ser la religión oficial del imperio, que hasta ese momento era politeísta. De hecho, al inicio, los cristianos son perseguidos. Y en el siglo V son las invasiones bárbaras. Las tribus bárbaras del norte invaden Europa y cae el imperio romano de Occidente. Entramos en la segunda época, que es la llamada época medieval. Perdón. Siempre funcionan mal. Siempre. Época medieval. Siglo V al siglo XV. Otros mil años. Como ven, vamos bastante rápido. En la época medieval, la Iglesia católica gestiona los siguientes diez siglos de Occidente. por eso Dios está en el centro de las preocupaciones. Explicar la creación. De hecho, el concepto de nada, el concepto nada, es un concepto medieval. No existía. Los griegos no tienen un concepto de la nada. Para ellos, tiene mucho más que ver con el eterno retorno, lo que después habla Nietzsche, de que el tiempo fluye siempre en cuestiones circulares. La idea de que había nada y después hay algo, es una idea medieval. Y eso es explicar la creación y cómo opera Dios en el mundo y qué tenemos que hacer nosotros y por qué somos libres si todo nuestro destino ya está escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que la naturaleza está en el último escalón de importancia de los temas medievales. Prácticamente ninguno de los inventos que nosotros usamos son medievales. Durante esos mil años, la relación nuestra con la tierra es absolutamente sumisa. La tierra te da lluvias, te da sequías, te da o no te da. Y vos aceptás. Así vivían los medievales. Hoy, siglo XXI, estamos tratando de recuperar un poco de este comportamiento, de respetarle a la naturaleza sus ciclos. Porque como veremos inmediatamente después, la época moderna cambia completamente nuestro trato con la naturaleza. 1492, encuentro de los dos mundos, llega a Colón, América y se puede decir que ahí empieza la época moderna, la tercera época. Entre la época medieval y la época moderna hay una cosa muy chiquita que se llama el Renacimiento que tiene un aspecto central para nosotros y es la aparición del burgués. caramba, che. Burgués. Yo muchas veces hago un brainstorming con la palabra burgués, tomo el término de ustedes, de los publicistas, y digo, bueno, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando decís burgués? Y es curioso, pero siempre salen las mismas cosas. Empresario, capital, dinero, poder, ambición, explotación. Sin embargo, el burgués, todos somos burgueses, todos, absolutamente todos, porque el burgués es el primer sujeto en la historia de Occidente que dice mi vida depende de mí. Nunca nadie antes había dicho esta frase en todo Occidente. Nacer antes de la aparición del burgués era nacer con un guión que te daban. Creo que la imagen cinematográfica es la más clara para entender esto. El tipo que nació en la civilización griega, en la civilización romana y en el medioevo, para él su nacimiento implicaba que iba a recibir un guión que él iba a interpretar, pero el guión nunca iba a ser de él. El burgués es el primero que dice Bárbara, el guión de mi vida lo escribo yo. Por eso el primer filósofo de la modernidad que es Descartes dice voy a dudar de todo. Voy a dudar de lo que dice la iglesia, voy a dudar de lo que dice Aristóteles, voy a dudar de lo que dice la tradición, voy a dudar de lo que dice mi familia. Emilio Durkheim, ya que está Michel por acá y la sociología también tiene su que ver, Emilio Durkheim, uno de los padres de la sociología, venía de ocho generaciones de rabinos. Su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su chosno y tres más. No tenemos nombres ni siquiera. Todos rabinos. Él quebró la tradición. Yo me voy a escribir el guión. El burgués dice eso, la vida depende de mí. Nacen los burgos, de ahí el nombre, no pertenece ni al clero, ni a la aristocracia, ni al campesinado, negocia un poco con todos ellos. Ahí pasan dos hechos fundantes que son la revolución industrial y la revolución francesa y ahí empezamos a violar la naturaleza. Y cuando digo violar, digo violar. Empezamos a entrar en las entrañas de la tierra, empezamos a sacarle petróleo, empezamos a sacarle cobre, empezamos a sacarle zinc, nace, máquina a vapor, ferrocarriles, Newton, la ciencia funciona, inventamos el jabón de glicerina, disminuyen las infecciones, sube la expectativa de vida, todo funciona. ¿Y por qué funciona? Porque usamos la razón. Nos fuimos de la época medieval. De hecho, se llama medieval porque los propios modernos dicen entre nosotros y los antiguos una edad media, media entre dos cosas. No tiene ninguna importancia, mil años tirados a la calle. Ahora sí, razón, ilustración. Se acaba de traducir otra vez al español la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, también franceses. ¿Qué es la enciclopedia? Yo te voy a explicar lo que tenés que saber para ser culto. Se empieza a romper la idea del analfabetismo, la gente empieza a leer, se inventa la imprenta. Lee, formate, cultivate y sos libre, escribí el guión de tu vida y la cosa funciona. Afuera la monarquía, afuera la iglesia, afuera la tradición, nosotros vamos a hacer el mundo libre y feliz. Orden y progreso, la bandera de Brasil hasta el día de hoy, surgen los estados-nación bajo esta idea. Y todo funciona. El hombre en el centro, guiado por su razón, empezamos a utilizar la naturaleza para nuestro provecho y Dios vuelve al último orejón del tarro de las cosas sin importancia. Y esto venía bien, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, la razón, el progreso, todo crece, todo se industrializa, la gente vive más, vive mejor, surgen todas las ciencias que conocemos, surge la química, surge la física, surge la medicina moderna, surge la psicología, la sociología, la antropología, los estudios etnográficos, las universidades empiezan a ser cada vez más masivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el siglo XX nos dio contra un muro. Ya con la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, acá hay discusiones entre los teóricos sobre cuándo termina la época moderna. Algunos ponen 1919, Primera Guerra, otros ponen 1945, Segunda Guerra, otros ponen 1989, caída del muro, otros ponen incluso el 2001 con las torres. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que la edad moderna terminó. Yo pongo 1945 porque me parece muy simbólico el fin de la Segunda Guerra. Los aliados contra el eje Roberto. Roma, Berlín, Tokio, Italia, Alemania, Japón. En una guerra es muy importante cómo se termina, lo que son las condiciones de rendición, y en la Segunda Guerra Mundial los aliados dicen rendición incondicional. Si no hay rendición incondicional no se termina la guerra. Alemania se rinde incondicionalmente, Italia se rinde incondicionalmente y Japón no se rinde incondicionalmente. ¿Qué hace Estados Unidos? Hiroshima y Nagasaki. ¿Y qué hace Japón? Se rinde incondicionalmente y termina la Segunda Guerra Mundial. El problema de Occidente con la Segunda Guerra Mundial es que los buenos hicieron algo tan horrible como los malos porque entre la bomba atómica y los campos de concentración que después se descubren quedamos en una especie de agitación interior que hace que el movimiento punk, el movimiento hippie, esto apesta, básicamente esto apesta. Esta idea de que la razón y la modernidad y los burgueses y me escribo el guión y soy libre y soy feliz y me cultivo terminamos haciendo esto. Lo más dramático de los campos de concentración no son las muertes, ni siquiera son las masacres, es la industria para matar, es el hecho que después cuando empiezan a hablar con los nazis ni siquiera los odiaban a los judíos, estaban trabajando, estaban produciendo muerte. Esto fue lo que golpeó y puso a Occidente en un lugar de lo que se llama anilismo, de lo que se llama relativismo cultural y de lo que se llama posmodernidad. La posmodernidad no inventó absolutamente nada nuevo. Nos siguen preocupando estos cuatro temas a todos nosotros hoy. ¿Cómo se relacionan estos cuatro? Lo único que trajo la posmodernidad es que nosotros no sabemos cómo se organizan. yo quiero hacer una aclaración metodológica sobre todo para las personas que más o menos manejan estos temas. Este mapa que yo al principio la primera parte se la escuché a un viejo profesor de filosofía antigua este mapa es extremadamente básico. Cualquiera de ustedes que haga zoom, in se meta dentro de estas tres grandes épocas va a poder poner todo esto en cuestión. Va a ver que la genética es un monje medieval las leyes de Mendel con las que empieza la genética va a ver que hay reflexiones teológicas fundamentales en la época moderna etc. La virtud de este mapa es ordenarse en un territorio tan vasto como son los últimos 2.600 años de Occidente. Hay un cuento de Borges que yo siempre cito para explicar lo del mapa que es una belleza que es del rigor en la ciencia esta comunidad de cartógrafos obsesionados con hacer mapas cada vez más precisos cada vez más parecidos al territorio que representan. Llegó un momento que esta comunidad de cartógrafos hizo un mapa tan perfecto de la aldea que coincidía punto por punto con la aldea y fueron a más hicieron un mapa de la comarca que coincidía punto por punto con la comarca misma era un mapa perfecto el día que lo hicieron se dieron cuenta que era absolutamente inútil y la comunidad se desintegró y la última oración dice Borges hasta el día de hoy se puede ver algún vagabundo que se tapa con un pedazo de mapa que quedó volando por el aire así. La utilidad del mapa es que no coincide con el territorio todos los que alguna vez tuvieron la suerte de viajar llegar a un país nuevo pedís un mapa y está acá está todo Madrid acá justamente porque no coincide el mapa con el territorio es que vos después te podés ubicar en Madrid y vas a llegar a tu hotel y vas a llegar a la Puerta del Sol y si te quedas a vivir en Madrid después cuando te vengan a visitar le vas a decir no mires el mapa te voy a decir un camino que no está ahí en vez de tomarte el metro agarrá por acá porque empezás a estar en el territorio pero si no tenés un mapa básico después en el territorio te perdés yo quería abrir yo quería abrir el desechate de hoy con un mapa así un mapa de una vaguedad total pero que uno puede empezar a surfear por todo este territorio que es el territorio de los últimos 2.600 años por eso les quería poner las tres épocas anteriores a la nuestra antigua medieval y moderna y después venimos nosotros detesto esto quiero contarles que es la primera vez que doy una conferencia con PPT por esto y dije la voy a hacer y no me gusta no voy a porque me pasa así no está entonces no tenemos orden las reflexiones sobre la naturaleza las reflexiones sobre la trascendencia en sentido amplio cuando digo Dios ahí no pensemos en las tres religiones del libro pensemos en la trascendencia en sentido amplio cuando hablamos de sociedad el burka no qué hay que hacer el respeto por el otro y yo qué sé el ser humano el narcisismo el consumismo todo está ahí son los mismos temas de hace 2.500 años y no sabemos cómo se organizan acá hay dos opciones que nos haya tocado a cuatro o cinco generaciones vivir en un puente y que los que nos miren en el 2600 se hagan un desachate ojalá que en Piriápolis y ojalá que en el Argentino Hotel digan bueno los primeros 100 años del siglo XXI en realidad estuvieron ahí y después se organizaron y se pueda volver a generar un puente es una opción la otra es que no que a partir de ahora esto se llama o macro relatos o paradigmas o cosmovisiones a partir de ahora se viva en esta especie de realidad fragmentada donde determinadas tribus y acá ya un guiño a Michel puedan organizar cómo organizan los cuatro los cuatro grandes temas y una tribu los organiza de una manera y otro de otra no lo sabemos no lo sabemos a mí lo que me interesa lo que me parece más interesante para charlar con ustedes más que bueno y cómo lo organizarías vos es qué notable que hace 2700 años que no cambiamos las grandes preguntas sobre todo en un mundo donde se supone que todo es tan vertiginoso donde todo queda tan caduco hay cosas que no caducan y lo más interesante para hincharnos de tiempo es pensar que la novedad la innovación viene de los muertos la tienen ellos no la tenemos nosotros hay muchas maneras de pararse frente a este esquema yo y con esto entro a la segunda y última parte de la charla para después conversar yo les voy a digamos a sugerir una que me parece muy interesante y es la distinción conceptual entre autoridad y poder en el habla coloquial generalmente se supone que son lo mismo decimos bueno el presidente tiene poder porque tiene autoridad el policía me puede llevar a preso porque tiene el poder y tiene el poder porque es la autoridad del policía y hacemos constantemente este círculo vicioso los romanos época antigua hace 2100 años se dieron cuenta que acá tenían un problema los romanos son probablemente la civilización política más importante que existió casi todo nosotros el que hace un alquiler ahora cuando firman todos los códigos nos vienen de ellos perdón que haga un paréntesis pero es importante les puse los tres esquemas no solo para contarle lo de Borges sino para decirle que lo interesante de esto es que todos los esquemas están operando hoy tenemos cosas festejamos el carnaval que es una cosa que nos viene de los griegos hay una iglesia cada 15 cuadras la civilización judío-cristiana está totalmente presente seguimos pensando que la razón es lo que nos hace mejor es lo que nos humaniza o sea no es que cuando se pasa de una época a otra se anula sino que todas están por eso hincharnos de tiempo es importante porque las tres épocas las cuatro están todo el tiempo presentes todo el tiempo siguen operando en nosotros cierro este paréntesis los romanos este pueblo se dan cuenta que en la gestión de los asuntos humanos no todo es poder no todo es quien manda básicamente no todo es quien tiene el poder de decidir muchas veces el problema de los asuntos humanos es quien da sentido que no es lo mismo que mandar y ojo porque tampoco es que mandarse algo negativo es que simplemente los romanos dicen acá hay dos acciones humanas diferentes entonces inventan una palabra que se llama auctoritas que es la palabra de la cual viene la autoridad y dicen la autoridad es lo contrario del poder primer frase que para mí es interesantísima y sugerente y llena de implicancias tienen autoridad los que no tienen poder los que no pueden hacer muchas cosas ¿quién no puede hacer muchas cosas? los ancianos inventan el senado que sigue hasta el día el senado viene de senil que no me escuche Mujica pero digo viene de senilidad justamente porque tiempo vivido hoy se invirtió y tiene una connotación negativa pero para ellos era lo más interesante el poder gestiona el espacio gestiona el tiempo hoy la autoridad gestiona todo el tiempo autoridad quiere decir aumentar la fundación y ustedes miran ¿la fundación de qué? decime vos la fundación de ser de tu agencia de tu país de tu religión de tu barrio de tu club cada vez que hace alguien un gol de nacional aumenta la fundación del club vuelve glorioso el por qué existió ese club justo se me ocurrió ese club pero bueno cada vez que los cristianos lo tienen muy claro dice el poder se los doy lo tenían muy claro el poder se lo doy a los príncipes la autoridad es del papa cada acto cristiano aumenta la fundación de ese hecho los romanos decían cada generación que hace bien las cosas aumenta la fundación de Roma ¿qué es aumentar? es hacerla viva es hacerla nueva ¿y cómo se hace eso? y los romanos dicen hay dos caminos tradición y religión religión para los romanos es religar volver a atarnos volver volvernos ¿cómo se llama? un eslabón de la cadena y la tradición es cómo organizamos el pasado el pasado es inabarcable es todo lo que pasó antes de hoy no sabés como la tradición es lo que te dice mirá por acá se organiza quiero saber de literatura uruguaya bueno mirá lee a Felisberto Hernández a Bonetti y yo que sé y ahí sabés lo que es quiero saber de teatro bueno mi hijo el doctor tin 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 quiero saber de música la tradición es lo que te da un marco te da un mapa para organizarte en esa enormidad que es el pasado cuando vos lográs este mecanismo de autoridad tradición y religión generás ejemplaridad y la ejemplaridad es esta cosa tan rara de volver nuevo lo viejo de que las novedades de los muertos se actualizan la tradición nunca se puede volver la tradición lo que se puede hacer es que vuelva a ser una novedad pero justamente vuelve a ser nueva eso es lo que los romanos decían que se logra a través del exemplum lo que son las vidas ejemplares a través de eso se aumenta la fundación y a través de eso se genera el sentido del tiempo que es lo que nosotros en cuanto seres humanos necesitamos qué sentido tiene el tiempo qué qué es la vida punto y basta qué es qué hay que hacer hay que trabajar no yo trabajo para vivir yo vivo para trabajar yo recién ahora puedo me arrepiento pensar yo no disfruté a mis hijos porque si ustedes escuchan todos estamos hablando siempre de eso en el fondo qué es lo que hay que hacer de qué va todo esto los romanos decían para responder eso hinchate de tiempo y para hincharte de tiempo habla con los viejos que son los que más vivieron los que conectan a través de la religión con la tradición y ahí capaz que te enterás capaz que te enterás no hay recetas capaz capaz que no por eso los romanos decían todas las relaciones de autoridad son de tensión son como imaginen un instrumento de cuerda si vos aflojás el clavijero de una guitarra totalmente ni siquiera podés decir que está desafinada no suena vos para empezar una afinación tenés que empezar a tensar vas tensando vas tensando y en un momento esa tensión es la tensión generacional que necesitamos tener y para eso viejos contra jóvenes en tensión no en hermandad en tensión pero en tensión en busca del sentido en tensión en busca de hacerse cargo de la vida pública del espacio de qué hay que hacer de qué mensajes de por qué y cuando empezás a hacer este mecanismo te das cuenta que todo está cargado y acá puede sonar místico pero no lo quiero decir desde un lugar místico todo está cargado de tiempo estamos en este espacio recién hablaba Ampiri es un publicista los que ya hicieron el check-in verán que hay una carta que él escribió esto está lleno vos que empezás a contar cuántas lámparas hay de acá qué hizo decir el símbolo fijate aquella serpiente allá debe querer decir yo no sé nada de alquimia pero le pregunto a alguien me cuenta pero eso porque estamos acá pero salgan de acá y vayan a la esquina y vayan a la esquina de su casa y agarren cualquier objeto algunos los conocen esto era de tu abuela esto tu abuela cuando se casó le dio pero y hay otros que no sabés esta silla de dónde viene quién la hizo por qué cómo se empiezan a enrabar todo la trama de las acciones humanas está hecha de tiempo y en la medida que la conocemos nos desachatamos no hay misterio somos el único ser esto lo dice Ortega mejor que todos los filósofos franceses alemanes ingleses Ortega es el que dice somos el único animal que tiene su negación adentro un tigre no puede destigrarse un elefante no puede deselefantizarse los humanos pueden deshumanizarse ¿y cómo se deshumanizan? lo que yo les quiero contar es que se deshumanizan en la medida que achican esta cuestión temporal si vos la abrís no te asegura nada pero por lo menos es la vía de acceso para humanizarte porque está lleno de gente lleno no solo tus abuelos lleno de gente que armó la trama por eso hay que ser grato no hay que ser grato porque mis abuelos serán educados hay que ser grato porque la trama de relaciones humanas que permite que hoy estemos acá el ECE recién hizo 15 agradecimientos unos tras de otros pero podrías haber agradecido a los que lograron que esos pudiesen trabajar y ahí vos empezás y si te lo tomás en serio vas a ver lo que es la actitud de la gratitud que uno tiene que tener y todo eso es tiempo tiempo vivido ojo que con la cuando se habla del tiempo y de la tradición está siempre este peligro de la nostalgia nada más lejos de la nostalgia que todo lo que quise conversar con ustedes en esta primera charla la nostalgia es todo tiempo pasado fue mejor hoteles eran los de antes desachates esto es una desachates eran los de antes cuando estaba el corto buscada y le digo gente importante no ahora estos muchachos no entienden nada fútbol era el de antes que no se peinaban para salir a jugar ahora se peinan tienen manicure políticos que me vas a hablar ahora de los políticos políticos yo crecí escuchando a Wilson eso es la actitud que hace muy 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 mal barrios eran los de antes que podías dejar la bici acá ahora esa actitud es tremendamente nociva porque justamente coarta el mecanismo el mecanismo de la intensidad temporal es que siempre el tiempo en el que estás es el mejor porque es la mejor oportunidad de generar el eslabón para el que sigue proyectar desde el legado pero no porque el legado era los carnavales esto está todo arreglado esa actitud es muy muy nociva y es una actitud muy tanguera muy nostálgica muy a veces muy montevideana no sé si es de toda la república no es que quiero defender a los del interior pero seguro es muy de una ciudad portuaria muy de los inmigrantes que llegaron y que dejaron aquellas tierras de hecho la nostalgia la nostalgia en el siglo XVII es una enfermedad mortal hay partes médicos que dicen murió de nostalgia y los primeros muertos de nostalgia que hay en occidente son suizos que habían abandonado los Alpes yendo a las grandes ciudades y que añoraban la vida de montaña de la vaquita con la compañita y se morían y los partes médicos dicen murió de nostalgia murió por añorar aquel tiempo ojo con la nostalgia ojo con la vejez son como ojo en el sentido de cosas que quiero tirar para después conversar un rato con ustedes ser un país de viejos yo esto capaz que con alguno capaz no con alguno de ustedes ya lo conversé ser un país de viejos es una oportunidad alucinante de las pocas cosas que se pueden decir que estamos adelantados en el mundo es que hoy Uruguay está adelantado a lo que va a ser el mundo en el 2050 ya estamos nosotros en lo que todo el mundo va a llegar nosotros ya estamos que es que una de cada cuatro personas tiene más de 65 años o sea que técnicamente podría estar jubilada ¿y qué hacemos con esto? dejémonos decir país de viejos no sé busquen piensen esto hay que hacer estrategias de todo tipo hay que terminemos con las campañas que hacemos viejos con dientes divinos y cosas y cosas busquemos otra manera tratemos de contar de otra manera la fragilidad el vínculo lo que hay en la necesidad yo siempre hablo del bastón el bastón es un símbolo que hay que prestarle atención es porque no me puedo sostener pero también es que el bastón es un símbolo sabio hay todo un tiempo condensado en sostenerte en apoyarlo justo el otro día grabé con Sánchez Padilla que está realmente viejo pero apareció con el bastón lo dejó al costado ahí de su de su asiento y vos te quedás mirando el bastón y es milenario el bastón tiene 10.000 años hace que usamos bastones que nos sostenemos para andar y los peregrinos necesitan un bastón para caminar pensemos pensemos que en la vejez hay tiempo condensado no quiero con la idea no quiero la idea romana todos los viejos son sabios los viejos son la autoridad no, está lleno de viejos cascarrabias insoportables en este país lleno no va por ahí va por decir hay algo ahí con la vejez tienen tiempo adentro vivido qué es lo que pasa cómo se saca para afuera cómo se genera tensión cómo se puede cómo pueden pasar cosas ahí la vejez era importante en Roma porque una virtud fundamental era la gravitas la gravedad lo pesado lo denso hay un filósofo muy de moda ahora alemán que es Bündchen Han que dice el problema de las sociedades actuales es que la gente envejece y no se hace mayor es decir se carga de tiempo porque biológicamente envejecemos sin volverse mayor sin gravitas sin peso lograr que el tiempo vivido te engorde realmente te hinche de tiempo es la gravitas y para los romanos era una virtud clave tener peso que el tiempo que vos vivís te cargue cuando vos negás la vejez negás los procesos de envejecimiento que es una tontería porque envejecemos el día que nacemos o sea un bebé de dos días es más viejo que un bebé de un día no es que vos empezás a envejecer a los 65 o a los 70 empezás a envejecer el día que saliste del vientre que lograr que eso te hinche de tiempo es otra pista para desechar el alma es otra pista para estar con otra disposición ante las cosas te da otro sentido de la responsabilidad y voy a terminar con un concepto que es muy técnico pero que yo tenía dudas y consulté con el E.L.E. y me dijo no, no tiralo ahí al final que puede estar bueno cuando vos empezás a estudiar el concepto de la autoridad y las diferencias de poder y todo lo que está ahí adentro que si quieren después podemos charlarlo fuera de esta lógica hay cosas interesantes por ejemplo el que golpea la puerta o el que golpea la mesa y dice yo soy la autoridad la perdió en el momento mismo que golpeó la mesa y dijo yo soy la autoridad porque justamente los mecanismos pero tiene sobre todo una cosa muy importante que se relaciona mucho con la comunicación con lo que hacemos los que trabajamos en los medios con lo que sucede en el mundo de las redes sociales que es esta idea técnica del subproducto el subproducto lo desarrolló un filósofo escocés que está vivo que se llama John Elster John Sin H J O N y él dice hay cosas en la vida social que solo y en la vida individual que solo acontecen si son un subproducto es decir si no son el objetivo para que sucedan él pone el primer ejemplo y creo que con este ya todos van a entender que es dormir dormirse es un subproducto de otra actividad si tú te acostás en la cama y decís me tengo que dormir me tengo que dormir me tengo que dormir me tengo que dormir tenés insomnio porque vos para dormirte haces otra cosa lees meditas rezas yo qué sé respiras y el sueño te vence él dice este mecanismo sucede en muchos órdenes de la vida si vos te encontrás con una persona que te dice mira Facundo yo te voy a ser honesto porque mirá yo contigo voy a ser honesto porque ti 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 mirá honestidad ante todo la honestidad ti 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 a los seis minutos yo sé que esta persona es un chanta ya está cuando vos dijiste cinco veces que vas a ser honesto cinco veces que vas a decir la verdad en una charla de diez minutos es porque no decís la verdad y porque no sos honesto la honestidad la verdad es el subproducto de comunicarte de estar trabajando de estar haciendo lo que tengas que hacer con la autoridad pasa algo muy parecido la autoridad es un subproducto de buscar el sentido del tiempo cuando alguien te dice mira yo soy una autoridad en la materia de publicidad ¿qué querés saber? bueno esa persona no es una autoridad de la publicidad punto vos para ser una autoridad en el campo que seas no tenés que anunciarlo no se anuncia digo que esto toca muy de cerca de la comunicación porque uno de los problemas que tienen muchas veces los medios es que ponen como productos cosas que pueden ser subproductos cuando vos todo el tiempo hablás de valores campaña de valores hay que ser honesto hay que decir la verdad hay que ser bueno todas esas cosas tergiversan por eso después queda todo ese ese tufillo de cosas falsas porque hay cosas que no se pueden decir que tienen que acontecer cuando una pareja se declara amor frente a cámaras se regalan los anillos de uno puede tener vergüenza ajena está bien pero además de tener vergüenza ajena traicionan la materia de la que está hecho el amor el amor es privado no es público yo para decirle a mi esposa que la amo no la puedo invitar ahora a subir acá y arrodillarme que ustedes aplaudan traicioné el amor no sé hay cosas que son subproductos que tienen que tenemos que tener como un cierto pudor con estas cosas tenemos que tener como una cierta elegancia delicadeza y entender que poner algunas cosas como producto es traicionarlas todo lo que son términos importantes como amistad como amor como responsabilidad hay que tener un cuidado como usarlos porque a veces los traicionamos no digo que haya por supuesto que no hablo ni de mala fe ni nada simplemente los traicionamos porque es como que no comprendemos a veces cómo operan y operan desde este lugar de ser un subproducto de otras cosas gracias gracias muchas gracias muchas gracias Facundo a vos voy a ser muy honesto contigo estuvo muy buena la charla estoy muy ¿lo entendiste? no no te lo explico ya lo entendieron ahí no te decía que voy a ser muy honesto contigo muy buena la charla te quedan cuatro veces si lo decís cuatro veces más no te creo muy buena la charla soy muy honesto contigo yo tengo una primera pregunta está acá y me voy a sentar porque que cómodo que es esto nombraste hace un poquito a Byung Chul Han el filósofo coreano-alemán él dice que vivimos un exceso de positivismo que nos explotamos a nosotros mismos creyendo que nos estamos realizando la publicidad hace parte de este fenómeno ¿crees que podría ayudar a resolverlo o aliviarlo al menos? sí sí este como no lo tengo muy claro pero seguramente va por esta línea de de sentir una responsabilidad sí puede ayudar ayudan tantas cosas seguramente la publicidad sí mirá todas las profesiones tienen su su contrario y su defecto o sea el problema que tiene un doctor es generar dolor el problema que tiene un abogado es hacer injusticias el problema que tienen los publicistas es ser frívolos si escapan de ahí ya está gracias cambiamos un poco la dinámica yo hoy les di un teléfono sigan teniéndolo para hacer formular las preguntas a los próximos conferencistas esta es la primera conferencia entonces vamos a improvisar un poco no me cuesta nada bajar de acá acercarme a ustedes simplemente levantan la mano hacemos tenemos tiempo para hacer dos tres preguntas más eso sí directo al grano la pregunta yo me acerco les doy el micrófono levanten la mano el que quiera realizar una pregunta y voy hasta ahí la tenés ahí muy bien la pregunta es oh señor en qué fase estamos con la igualdad con la lucha entre el feminismo y la sociedad porque es un movimiento de jóvenes ve las costumbres de los viejos al menos eso parece seremos el eslabón del que hablará en 100 años no está exactamente muy bien redactada pero no, no está muy bien creo que se entendió ¿no? o al menos yo no la leí capaz que no, capaz que mea culpa con perdón de la palabra este a ver gracias toquete es un movimiento de jóvenes versus la costumbre de los viejos al menos eso parece este creo que algo tú a lo largo de tu charla hablaste con respecto a eso de que un tipo como yo 55 pirulos no me saco años ¿está claro? dice che, ayer todo lo de ayer era mejor que lo de hoy yo particularmente no pienso que es así pero creo que esta pregunta va un poco por ese lado y por ahí se tocó la palabra feminismo que está tan en boga en estos momentos sí, mirá ahí con el tema de las luchas y los cambios radicales yo respondería lo siguiente cuando vos ves las personas que han generado los más grandes cambios de occidente o sea los tipos que revolucionaron las leyes sociales las leyes de la física la historia del arte todos los tipos que cambian son tipos que conocen la tradición la mejor manera de innovar es ser un tradicionalista o sea Descartes rompió la filosofía medieval porque lo educaron los jesuitas Nietzsche dinamitó la filosofía clásica porque leía griego y latín y los conocía perfecto entonces cuando vos te parás a decir nosotros desde la igualdad y el feminismo vamos a romper todo lo viejo no vas a cambiar nada vas a hacer algo muy naif que durará dos cosas cuando vos realmente querés cambiar las leyes vas a tener que conocerlas bien vas a tener que entrar en la tradición los tipos que cambian son tipos que entran ahí que en vez de decir hasta ahora todas las mujeres que vivieron antes de nosotros eran sumisas al revés encontrás 15 ejemplos de mujeres a lo largo de la historia que estaban totalmente despegadas y desde ahí generás los cambios me parece que yo contestaría algo así no pienses que sos los jóvenes contra los viejos buscate ejemplos de esos buscate novedades entre esos muertos para efectivamente lograr que el feminismo dé un paso interesante que tiene mucho hasta ahí gracias y y Música 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 Música